Ante la presencia de esos hombres, para nuestros hermanos como guatemaltecos, nuestros hermanos hondureños, quienes somos nosotros. El juego tenía carácter religioso y ceremonial, y simbolizaba las batallas entre los dioses del cielo y el infimundo. La persona, la pelota, boliza el sol. La alegración, a favor de Copán Luinas. Copán Luinas, la ciudad de Murciano. Amigos, compañeros y visitantes, los animamos a que animen, valga la redundancia a su equipo. Cuando haya un gol, celebrémoslo, aplaudamos. Copán Luinas, la ciudad de Murciano. Lachum 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 Unios Kankanishka Wak Wakios Bolon Bolon Lachum Aho Aho Metaku Yashi Unafku Aho Metaku Yashi Unafku Kaikaz Kankankaz Wak Wakikaz Washi 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 Lachum Lachum Unios Kankankaz Wak Waki Bolon Lachum Bolon Lachum 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 Lachum